Hola compis, os voy a explicar hoy cómo aprovechar los formularios para poder hacer exámenes con distintos itinerarios, es decir, que el alumnado pueda elegir la ruta que hace en el examen. Bueno, mirad un ejemplo que se me ha ocurrido que os puede resultar de utilidad. Imaginad que a estas alturas de la tercera evaluación del curso, tenemos estudiantes que tienen que recuperar la primera evaluación y o la segunda evaluación. Y que les vamos a hacer el examen desde casa, ¿vale? A través de un formulario que puede ser de preguntas de tipo test o de preguntas de desarrollo, lo que vosotros consideréis oportuno. Bueno, pues mirad, yo por ejemplo he diseñado este examen en el cual les voy a dar a elegir, pues hacer la primera evaluación o la segunda, de la primera evaluación puedes elegir entre dos preguntas y de la segunda evaluación puedes elegir entre dos preguntas. Y puedes hacer el examen o bien de una evaluación o de las dos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues lo primero, vamos a ponerle un título al examen, ¿vale? En mi caso sería, por ejemplo, recuperación de economía. Le voy a pedir el nombre y los apellidos como pregunta de respuesta corta, ¿vale? Ya lo veis aquí, respuesta corta. Por supuesto, obligatorio, ¿vale? Nombre y apellidos, especialmente si vuestros estudiantes no tienen la cuenta de correo corporativo como pasa en mi dominio, ¿vale? Yo casi nunca les pido esto, pero si vuestros estudiantes no van a utilizar una cuenta corporativa del centro, por favor, preguntarles nombre y apellido para que no sea un examen anónimo. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Luego vamos a insertar secciones. ¿Veis que aquí en esta parte añadimos secciones? Entonces, después del nombre y apellidos, añadimos sección. Y en esta primera sección, lo que yo voy a preguntar es, ¿qué evaluación tienes que recuperar? Entonces, ¿qué evaluación tienes que recuperar? La primera o la segunda, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer es preguntarles con la pregunta de tipo de varias opciones para que solo puedan marcar una de las opciones. Entonces, en este caso, la clave de respuestas, esta no es una pregunta a puntuar, ¿vale? Le voy a poner cero, le doy a listo y en este caso, lo que veis es que yo he marcado la de ir a la sección según respuesta, ¿vale? Entonces, si yo he diseñado varias secciones, la sección, los que tienen que recuperar la primera evaluación irán a la sección 3 y los que tienen que recuperar la segunda evaluación, pues en este caso van a la sección 4, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya, como digo, la sección 3 es para los que tienen que recuperar la primera evaluación. Por lo tanto, después de esta pregunta, yo lo que he hecho ha sido insertar otra sección que la he denominado recuperación de la primera evaluación. Y aquí les digo, selecciona el tema que mejor te sabes, porque les voy a dar a elegir y que elijan la pregunta. Entonces, lo mismo, lo que he hecho ha sido, he dado preguntas de varias opciones, solo pueden marcar una de las dos opciones, ¿de acuerdo? Aquí la clave de respuestas, aquí esta pregunta tampoco va a puntuar, ¿vale? Esta vale cero puntos. Y ahora lo que van a hacer es, si van a contestar la pregunta de balance, irán a la sección 7 y si van a contestar a la pregunta de empresa y empresario, irán a la sección 8, ¿de acuerdo? Repito, en estas opciones tendremos que marcar ir a la sección según respuesta. Entonces, aquí veis que se abre un desplegable, a ver si se abre, ¿vale? En el cual tú vas marcando el recorrido. Os recomiendo que para diseñar ese tipo de formularios, que primero os hagáis un esquema en papel, ¿vale? Para no volveros locas, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, ¿cómo diseñamos el formulario? Bueno, ahora es importante, ¿vale? La configuración del formulario. Me voy a la configuración, aquí yo voy a marcar que recopile las direcciones de correo electrónico, ¿por qué? Porque le voy a dar el feedback al final. Entonces, para devolverles el feedback del examen, ¿vale? Se lo voy a devolver por correo electrónico, por donde tengo que recopilar las direcciones de correo electrónico. ¿Vale? Acusa de recibo, bueno, por lo que vosotros consideréis. Vosotros no lo podéis restringir a vuestro dominio, muy probablemente, ¿vale? Por lo tanto, si vais a permitir que cualquier estudiante con cualquier cuenta de correo electrónico haga el examen, no marquéis esta opción. No pueden editar después de enviar. No pueden ver los gráficos resumen. Me voy a presentación. La barra de progreso, pues, según vuestras necesidades. El orden de preguntas aleatorio, en función de si vais a poner preguntas de tipo test o no, ¿vale? En mi caso, no. ¿Vale? Y cuestionario, lo tenéis que convertir como cuestionario. Y yo, en mi caso, como lo que he puesto son preguntas de desarrollo, la corrección tiene que ver, la tienen que ver después de que yo corrija manualmente, ¿vale? Y esto ya, vosotros, a vuestro gusto, ¿de acuerdo? Le voy a dar a guardar. Y ahora voy a probar el examen para que veáis un poco cómo funciona esto de la ruta, ¿vale? Le voy a dar a vista previa, que es como si lo viese mi examen, mi, perdón, mi estudiante. Le voy a dar a que me recopile, ¿vale? Le doy el nombre, apellidos, obligatorio, por eso tienen el asterisco en rojo. Le doy a siguiente. En este caso, voy a hacer, por ejemplo, imaginaos que tengo suspensa la primera evaluación. Tengo las dos suspensas, ¿vale? Le doy a la primera evaluación. Le doy a siguiente. Elijo el tema que mejor me sé. Le digo que balance. Voy a contestar la pregunta. Pincho aquí. Y contesto lo que yo quiero. Pueden escribir todo lo que haga falta. Le doy a siguiente. ¿Tienes que recuperar otra evaluación? Pues resulta que sí, que tengo que hacer la otra evaluación. Tengo que hacer la segunda. Le voy a dar a siguiente. Le digo que ahora tengo que recuperar la segunda. Le digo que sí. Ahora elijo el tema que mejor me sé, que es el de recursos humanos. Voy a siguiente. Escribo mi respuesta. Le doy a siguiente. Como ya he terminado las dos evaluaciones, ahora le digo que no. Siguiente. Y ahora lo que me permite ya es enviar mi examen. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahora, yo como profe, me encuentro con que tengo X respuestas en mi examen. ¿Vale? Ahora me iría, por ejemplo, la última, que es la que voy a corregir. Estoy en la última. ¿Vale? El nombre y el apellido no puntúa. ¿Vale? Se me ha olvidado calificar esto en la parte de las preguntas. Por eso veis que es tan importante que hagamos la prueba. Yo a esta parte, al nombre y al apellido, tengo que darle cero puntos. ¿De acuerdo? Veis que me está aquí diciendo que tiene cero de dos. ¿Vale? Por eso esto es un problema de la configuración. ¿Vale? Repito, es importante que lo pruebemos. ¿Veis? Aquí hay cero de cero, que es lo que tiene que tener. Aquí hay cero de cero, que es lo que tiene que tener. ¿Vale? Aquí, esto también lo tendría que haber cambiado, tendría que ser cero de cero. ¿Pregunto de la organización? Pues aquí tiene cero puntos porque no lo tenía que contestar. Esta sí que la ha contestado y veis que aquí ya me permite añadir comentarios a una respuesta individual. Y aquí le puedo ya dar la retroalimentación. Pues muy bien. Se nota que has estudiado. Enhorabuena. Guardar. Y le doy aquí a guardar. Sigo corrigiendo el examen de esta persona. ¿Vale? Aquí también me ha contestado esta pregunta. Y aquí ya esta parte la tiene el peor. Repasa este tema. Por favor. Guardar. ¿De acuerdo? Le doy a guardar. Y ahora, imaginaros que ya tengo el examen de esta persona corregido. Le daría a... Aquí veis que me dice que la puntuación está sin publicar. Si yo le doy a publicar puntuación, veis que puedo elegir todos los estudiantes o puedo elegir el que acabo de corregir. ¿Vale? Te envío. Te envío la calificación y corrección de tu examen. Ánimo. Enviar correos electrónicos y publicar. ¿Vale? Por lo tanto, veis que podemos publicar la calificación de una persona o de todo el grupo. Si me voy al examen de otra persona, veis que en este caso la tengo sin publicar y que ahora iría a corregir el examen manualmente y luego le daría a publicar puntuación si tuviera cambios. ¿De acuerdo? Entonces veis que con la creación de secciones puedo decidir crear distintas rutas. ¿Vale? Entonces veis que aquí, por ejemplo, yo en esta sección puedo decidir a qué sección le voy a enviar. ¿Vale? Después de contestar a cada sección. O bien a enviar el formulario o bien a otra sección. ¿De acuerdo? Vais creando secciones en función de la ruta que vosotros queráis crear. Bueno, espero que os haya servido de ayuda y que os dé ideas para diseñar vuestros exámenes. Muchas gracias. Hasta otro día.